Sí, sí, ten mucho cuidado en este, sobre todo en estas semanas, que va a ser lo del Buen Fin, porque van a haber muchísimas promociones. En esta temporada del Buen Fin y próximas a las vacaciones decembrinas, es comúnmente que existan mayores casos de fraudes en ofertas de paquetes de viajes, por lo que es importante indagar un poco antes de adquirir alguno de estos servicios. Esto, como generalmente lo vemos en redes sociales o internet, uno de los primeros puntos es checar que esta agencia también tenga oficinas físicas, en cuestión. Además, buscar en internet, googlear un poco y checar si tiene la dirección de la agencia, el número de teléfono y sobre todo los comentarios de las personas que les dejan en redes sociales o incluso en Google. Es de vital importancia también el consultar algunas referencias de la agencia de viajes con la cual se quiera adquirir algún servicio, ya sean instituciones gubernamentales o en la web. En la sector, si esta agencia está inscrita al Registro Nacional del Turismo, que esto acredita a la agencia como tal como una agencia establecida y respaldada por la sector, la Secretaría de Turismo. Otra cosa, si esta agencia está respaldada también por una asociación de turismo, como por ejemplo la AMA, es algo que va a asegurarte que la agencia en cuestión no es fraudulenta, no te va a estafar y que pues tu dinero va a estar seguro. El profesional en este tema asegura que las estafas son muy comunes. En nuestro estado existe una gran cantidad de agencias que ofertan viajes a distintos destinos, de los cuales muchas de ellas se ofertan por redes sociales. Ya me han comentado más de una ocasión que en su momento no les cumplieron con todo lo que les habían prometido y pues no les ofrecieron un servicio de calidad. O sea, aquí en Chiapas sabemos tantas agencias de viajes que sí es muy difícil a veces, sobre todo si no estamos bien informados, saber detectar una agencia de viajes fraudulenta. O sea, no fraudulenta, sino que al final te cumplen con todo lo que te prometieron y parece muy importante checar el contrato. O sea, una agencia de viajes que está bien establecida te va a dar un contrato donde le vas a explicar qué es lo que te está ofreciendo y qué es lo que te incluye y por lo que estás pagando. Se sugiere a la ciudadanía que para evitar alguna estafa consulte previamente la legalidad de la agencia de viajes. De igual manera, denunciar a las que están encargadas de ver este tipo de problemas. Si fueron víctimas de algún fraude pueden dirigirse a la Profeco o a la Sectur, cualquiera de estas dos. O sea, en el caso de que hayas sido estafado tú y un grupo de personas, es mucho más fácil que lleven su caso y le den seguimiento de forma más rápida. Pero sí, acérquense a la Profeco y hagan la denuncia, en total, para que empiecen a quitar todas esas agencias fraudulentas que lamentablemente también nos dan mala fama a las agencias que trabajamos. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Alerta Chiapas